En soluciones LED queremos mostrarte los reflectores serie K-Eco disponibles en la potencia de 50 watts con el chip COB. Tenemos disponible en la potencia de 30 y 20 watts con IP67 y chip SMD. La carcasa es negra con tornillos de acero inoxidable. Poseen su base para que puedas hacer su instalación sobre pared o sobre poste. Son IP67 como lo indica, son para exteriores, ideales como para áreas de jardines, patios, iluminación de fachadas o áreas de trabajo así como talleres.